Muy buenas, Deathpix al aparato, bienvenidos a un vídeo más de Binding of Isaac Antiverse Y hoy vamos a jugar cooperativo con mi prima, sobrina, abuela, hermana, tía, cuantos más relativos, cuñada, suegra, Elena, saludos Hola Que ya ha estado por aquí otra vez, hola, qué sonrisa más grande tiene, muy maja ella, muy maja Sí Sí Y vamos a jugar eso, al Antiverse y vamos a probar el cooperativo, pones tú los cascos si quieres, que... y así escucha la música y es preciosa ¿Me escuchas igualmente si te hablo? ¿Me escuchas dándote órdenes? No, no te doy a mí, no No, pues vamos a perder por tu culpa, no sé, si perdemos es su culpa Qué raro Y voy a bajar la cámara por aquí, decirnos adiós, 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 ya lo habéis dicho, venga, hasta luego Madre mía, ni cara de lo que ha puesto Uy, se desenfoca a hacer gilipollas Y vamos a darle aquí a hierro, venga, vale, Elena va a estar en el teclado Y yo voy a estar en el mando Que me apetece jugar, creo que me apetece jugar un personaje chulo, chulo para mí Mmm, pues voy a jugar a Azazel, para que sea fácil ¡Ay, qué mona! Ah, sí ¡Coletita! ¿Qué he dicho antes? Pero no la he visto Ah, es verdad Yo no la he visto Pues esta es la de los corazones azules, si la quieres probar ahora, esta es muy chula Eh, yo me voy a pillar a Azazel, no compartimos objetos, eh Cada uno va con su objeto Pero te puedo robar las cosas No, pero está bien Porque yo, como voy a ir con una lágrima muy distinta a las tuyas Va a estar bien que vayamos con cada uno pillando ítems distintos Que nos afecten En plan, por ejemplo, yo pido daño, tu pido velocidad, ataque, esas cosas Por ejemplo, el rango a mí no me sirve de nada Lo he puesto en difícil, te aguantas Vale, ahora darle a intro Creo que deberías poder entrar Vale, elige ¡Uh, qué bonito! Sí, es muy chulo Bethany es esa ¡Ay, qué graciosa! Ah, intro Dale más fuerte cuando pueda Vale, esa eres tú, Bethany, ¿vale? ¿Y yo qué es lo que hago? Eh, usa el ítem Bueno, pero ahora mismo no, ¿no? Úsalo, úsalo Eso es, se va acumulando Y tú no puedes pillar corazones azules, ¿vale? Ajá Cada corazón azul que pille No te sale aquí Porque está el menú así No está calculado para eso Pero más o menos lleva la cuenta Ahora mismo tienes cuatro Que vienen a ser dos completos Y cada uno, o sea, cada medio, digamos Es una carga de esto extra Entonces, los corazones azules no los puedes tener Solo los puedes usar para cargar eso Vale Entonces Pues tener Eso se acumula ilimitadamente Dispara contigo Te cubre de las lágrimas Cuando se completa un círculo Se empieza a hacer otro círculo alrededor Infinito Dispara contigo Te cubre de las lágrimas Te cubre de los enemigos que te atacan Todo Y se gasta, ¿no? Se gasta Es como la llama azul ¿Cuánto te hagan gastarse? Eh... Por golpe No se gasta por tiempo Es ilimitado por tiempo Entonces vamos a empezar Tú veas por los del otro lado Básicamente yo tengo que acercarme Y tú tienes que mantenerte a distancia Bezanía es experta en mantenerse Eso es tuyo, obviamente Eso a mí no me sirve de nada Ahí ya está Uy, qué fea Ya no me gusta Podemos cambiar Cuidado con esas Esas son muy feas Cárate tú de reventar las cosas, ¿vale? Espérate, espérate ¡Ay! Uy, casi me pilla Tu lágrima la ha hecho rebotar Usa el objeto Asegúrate de estar usándolo En la mayor parte del tiempo posible Vale, vale Pues Bethany es un personaje muy guapo Uy, este corazón va a ser para mí, ¿vale? Ah, vale El corazón blanco es que cuando te haces medio Si te pasas la sala y no se gasta Se recarga Eh... ¿Tienes bomba tú? ¿Tengo bomba yo? No tengo bomba a nadie Prueba a poner una bomba ahí A ver si tiene No, no tiene No, no tiene Bueno Si pillamos bomba le damos Corazones azules Intentaré que los cojas tú Mira Apártate Tú le vas a dar muchísimo uso A los corazones azules Así que ¿Pilla la bomba? Vale, la bomba se nos va a acumular a los dos Perfecto Lo único que tú tienes aparte Son los corazones azules, ¿vale? De los picas Bueno, en verdad Uy, perdón Está bien que yo sí pueda recoger corazones azules Porque así vamos a poder entrar A todos los pisos No lo has visto Me han dado Y me ha recuperado el corazón de vida Vamos a pillar Son compartidos Así que Sin problema Vamos a entrar a la tienda Obviamente Eh... Best friend forever Vamos a pillarlo Dios, dime Apartate Que voy a poner una bomba Dime que best friend forever No te afecta Mata ahí Pilla tú el best friend forever ¿Qué cosa más rota? ¿Qué cosa más rota? ¿Qué cosa más rota compañero? Dispara Son lágrimas fantamales ¿Qué es eso? Uy, un trinker nuevo Soltará la tinta en algún momento Digo yo Aparte para el lado Voy a poner una bomba aquí Uy, ¿lo has cogido tú? ¿Lo has cogido tú? Úsalo Vale, y este para mí Ese para ti Úsalo Uy, Steven Este me lo voy a llevar yo Y ese para ti Úsalo más Siempre que tengáis las barras azules Puedes seguir usándolo Eh... Buah, vamos a Vamos a romper cabezas Dale, dale Tú dispara hierro Dispara hierro Revientala, revientala Yo me encargo de... ¿Has visto que les han cambiado la textura? Es la fístula negra Pero... No es negra ¿Sabes lo que...? No sé si me explico Oh, mandado, mandado Pero no pasa nada, eh Ah, no Porque el que me han quitado Sí, sí, sí Vale Vamos a coger la esquí Eh... Pillamos las llaves Y vamos a entrar al nuevo piso A downpour Oh No, entonces todavía Vamos para abajo Qué guay Downpour Sepp, esto es muy chulo Déjame que lleve yo ahora las partes del cuchillo Porque soy el principal Y si mueres Pues creo que luego puede volver a entrar No estoy seguro Creo que sí ¿Qué es eso? Sí, estos monos Son fantasmitas de los cubos ¿Esto qué será? Amnesia Me cago, un dios Eh... Abel, ¿no? Píatelo tú Tienes el... El BFF Asegúrate de ir usando ¡Hostia! Que tenemos maldición No me digas que tenemos Mace y amnesia a la vez Adiós Me pego un tiro, chaval ¡Coño! Cuidado Sí, salen debajo del agua ¿Has visto los reflejos? Qué bonito Lo del piso Una pasada Eh, vale No tenemos de esto Bueno, tú siga acumulando De eso que está muy bien Cuidado con las sanguijuelas Son muy pequeñas A ti Al personaje que llevas en concreto Es muy difícil Que le hagan algo Porque Suele parar las sanguijuelas Con las llamas Pero mucho cuidado Porque son muy pequeñas Y a veces no las ves Yo quería entrar ¿Ya? ¿En serio, tío? No, vamos a entrar No te preocupes A mí que todavía creo que lo han mandado Eres tú El que tiene un montón de vida Pero soy un montón de vida Dale Dale Dale, no Dale al objeto Dale al objeto Cuidado Esto es un gusano gigante Se ha matado Oh, lo hemos parado Lo hemos parado Está muertísimo Espérate que salga Cuidado, cuidado Muévete, muévete Muévete No dejes de moverte No dejes de moverte Ya está Lo hace cinco veces Seguro Mierda Vale, ahora va a salir, eh Y ahora vuelve a salir Pero más lento Ha visto que ha hecho Un puto agujero en la pared El hijo de puta Sí, qué guay Oh, me he recogido yo Bueno, en verdad me viene bien Vale, se ha pactado con ángeles Eh, uh, 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 uh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, está obvio cuál vamos a coger No quiero probar item nuevo Es que esto va a estar muy roto Es que la reliquia Nos va a ir generando Corazones de alma todo el rato No vamos a poder matar al ángel Pero bueno Pues se acumula Se quedan tus probabilidades De salir ángeles Vamos a buscar tesoro, ¿no? Sí, hemos llegado a la sala del tesoro ¿Hemos cogido la sala del tesoro? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, a Abel Le has cogido a Abel En la sala del tesoro Vale, pues eso Estamos en down por uno Eso, me creía No habíamos saltado el cuchillo Ahora en down por dos Está el cuchillo Que no hay que bloquear Voy a entrar aquí, ¿vale? Si no me importa Eh, coge uno Para que vea ahora Como funciona Y me cojo el otro Úsalos Ahí esto te ha hecho Ha hecho el daño Eso que ha terminado en la sala Es que ha hecho el daño Se ha activado Y además es un corazón negro No sé muy bien cómo funcionan Creo, creo que además de traspasar Eh, paredes Traspasan enemigos Pruébalo No, no traspasan enemigos Pues no sé si es que no se gastan Al tacto o algo Pero son negros Úsalo el libro Siempre que puedas Me olvidas Ahí tenías otro de estos negros Ah, es que antes usaste el medio negro Y ahora has vuelto a usar el medio negro Ah, pues creo que No sé si es solo de aspecto Lo cojo el otro Uy, se me olvidaba Ahora, ahora lo coge Yo voy bien de vida Así que Uff, vamos a estar muy rotos Empieza a sacar Empieza a sacar ¿Otra vez? Sí, tú dale todo el rato Todo lo que puedas Guay Eh, cógete al Mongo Baby El Mongo Baby lo tienes en grande Además, mira, dispara súper rápido El cabrón Creo que hay una biblioteca Y que voy a intentar pillármela Lo que pasa es que no sé Onde está la biblioteca Vale, dale Píllate el cacharro Que era ahora Píllate el corazón azul El cacharro Úsalo primero Ahora píllate el cacharro Úsalo Y ahí tienes Espérate Elena Espérate Es que uno de estos Es la biblioteca Entonces quiero El de abajo Que es el más cercano A la entrada, ¿verdad? Sí Es más, tiene dos Ah, no, es un baut Tiene dos Vamos a entrar Vamos a entrar Oh Este lo hacía Este lo le va a todo No Vale Es que Bueno, no porque Estamos probando cosas nuevas Y quiero enseñarte Si consigo matar al jefe final Va a estar muy guapo Matando al jefe final en directo Venciendo a Windes en cooperativo Ya veis, chaval Las visitas Estoy oliendo los putos dólares de YouTube ya Píllate ese trinque ¿Sí? Sí Puede, vale Tenemos trinques separados A ti no se debe ver los trinques que lleva Usa el objeto Quería siempre usarlo Píllate eso Puedo usarlo Este objeto se usa todo el rato O sea, es una burrada Vale, voy a entrar yo ahí Tú quieta Me da igual Cuidado ¿Qué quieta yo? ¡Uy! Black Market, por favor Black Market Black Market Black Market ¡Ah! Puta mierda Déjame que vaya yo Que vuelo Que llegó antes Hay un jefe En el... Dale a... Hay un jefe Que quiero que lo vea esta gente Que me salió consiguiéndome a Jacob En el último piso de los nuevos Que es una burrada Porque son cuatro fases En salas totalmente distintas Es como un cadáver entero Un bicho Y tienes... Entras dentro del cuerpo Y tienes que ir a... Tengo aquí mil cosas ¡Ah! Mira que guay Es verdad No lo he visto No, uso a ver qué tal Uso a la píntora A ver qué tal ¡Uh! Dale fuerte, dale fuerte Dale, dale, dale ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío, chaval! Además son súper tochos Eh... Pues nada, vámonos Tú puedes destruir a todo el mundo Ah, este jefe es súper fácil Ya está ¡Guau! Sí, es muy fácil Vale, ahora... ¡Uy, tenemos un problema! ¿Qué? Citamos dos bombas He pillado yo Si no te importa el de este Vamos a buscar bombas, ¿eh? Eh... A lo mejor hay que entrar a la tienda Cuidado que ahí va a salir uno De los cubitos llenos hay bichos Ah, pues no tienen por qué estar llenos Bueno, si es que ya... Tú te lo cargas todo, da igual Vamos a tener que gastar... Para entrar a por la... Es que, Dios, es que hacen falta putas bombas, tío Para esta mierda Porque no tenemos nada de bomba Ah, me la tiro encima Voy a pillar el corazón, si no te importa No lo sé Pero vamos a explorar para pillar Usa los... Eso Bien hecho Deberíamos pillarte vuelos En algún lado Úsalo Aquí Íteme ¡Es verdad! Casi se me olvida... Casi se me olvida recoger la primera parte del cuchillo Venga Soy lentita Eres tolenta, sí La sala grande va a ser un poco problema Cuidado Yo me quedo delante Tú ya me cubres, ¿sabes? Ya pillamos los zonas azules Que está empezando a quedar sin... Sin fuelle ¿Tú queréis? No Eh... Jo, quiero bombas Y aquí no voy a encontrar dos bombas Ni de blast Yo sé Una... Una está, claro que va a haber Pero es que con una bomba no hacemos nada Entonces vamos a pillar esto Voy a pillarlo yo Y lo vamos a... Por si nos sirve de algo Ah, debería espiar al Piggy Man Que en verdad Es que con una bomba no hago nada ¿Qué haces? Llévame Es que ha subido para arriba de repente Y digo, ¿qué coño haces? No lo estoy haciendo nada Pues nada Nos vamos a quedar sin ver en este vídeo A... Tú no, personaje favorito Bethany, ¿eh? Está muy chulo Bethany Nos vamos a quedar sin ver en este vídeo A las cosas nuevas No tenemos bombas para entrar ahí Es una lástima Yo pensaba que aquí iba a haber un tour súper bonito Sí Qué lástima Bueno, en el siguiente vídeo Un like si queréis que grabemos otro cooperativo, ¿eh? Dale fuerte Dale fuerte Bomba Ahora me sale una puta bomba, hijo de puta Uh Y la llave Ta, ta Eh, te has dejado baterías ¿Eh? No, ni la he visto Como no soy un carajo Con tu fuego Y yo, y yo, y yo, y yo Toda la pantalla llena de fuego, chaval Uh, pilla, pilla, pilla El trinque ya tiene uno No sé si ahora has pillado otro Espérate Creo que podemos entrar a las minas todavía, ¿eh? Ahora que lo pienso Creo que todavía podemos entrar a las minas Desde aquí Puede ser que podamos entrar a las minas Dos desde aquí, ¿eh? Usa ¿Por qué me sacas? Úsalo en el objeto De hecho, aquí lo he visto ¿Ha visto que no te han tocado todavía en todo? Sí, la luz ¿Eh? ¿Te quieres esperar? Hostia ¡Oh! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No, déjame ir para arriba! Te lo tendrías que haber llevado tú ¿Quieres pillar el trinque a las monedas, o qué? Vale Hostia, en verdad nos viene bien Pa' pillar bomba ¿Por eso? Que... Que fuck Porque te lo tendrías que haber pillado tú encima, ¿sabes? Ya, ya Bueno, me lo he cogido yo para robarte No, no te voy a dejar nada No está rota y nada, ¿sabes? Uno para mí, porfa Voy a entrar aquí No, 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 no lo he cogido, no lo he pa... Oh, qué bien ¿Quieres? No, no ¡Uh! Cógelo tú Exacto Que va a ser vida, porfa Tienes una villita en la cabeza, qué mona ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes como un corazoncito en la cabeza De los amigos Ah, vale ¿Has visto esta araña nueva? Bueno, te ha dado tiempo a verla Disparar leche de soja Es como... Tú echas pa' atrás, ¿eh? ¿Qué? Que estás tú echas pa' atrás de repente ¿Cómo? Te has echado así pa' atrás Con las sillas Vale Mira, mira, mira ¡Uh! Eh, pa' ti ¿Qué más rica yo, no? El corazon azul, tío Ah, vale Que me queda la... Bueno, la uso de todas formas la película Usala si quieres Ah, bueno Da igual Tienes un millón de lágrimas O sea A mí me hubiese dado totalmente igual ya Porque el Shotspeed Da donde el brinzo anda así No, no tiene Shotspeed Pero... Es que da igual Este pa' mí Te voy a coger la moneda No, listo Estos son los pedorros Son culos, literalmente Son... No le ves el anón Y a la moneda Mía, mía Mía Usa el libro Madre mía, tío Esto es una puta... Coge el corazon azul Nos vamos rifando Pero es que sobran Es que no paran de salir Y yo ¿Tú estás seguro que yo voy poniéndome más? Ay, pilla... Te lo llevo Te lo llevo He hecho deliver En plan Yo he cogido uno Y el otro medio Pa' ti Lo he dividido Madre mía Esta estrategia De... Vale, esa... Vamos a cazar un poco Basura O sea, es que no podemos entrar De esa sala Porque tú tienes más vida ¿Qué haces? No podemos entrar Coge Yo tengo un montón de vida Ahora mismo, o sea... Hoy me han dado un poco Todavía tengo el corazón Mierda Se me olvida que... Venga ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Cuidado Cuidado Que intenta que no te den Tantas lagrimas Que te bajan... Bueno, vas a ir Sala de Ángel, ¿no? Vale, ha vuelto a salir Eh... Voy a coger yo esto Vale, está bien Está bien Está bien En verdad, no No me sirve de nada Pero bueno Eh... Vamos a entrar aquí primero Cógelo tú ¡Oh! ¡Qué buena! ¿Nos podemos... ¿Nos transformamos los dos A la Bain Guppy? ¿O solo uno? Vale, aparta, ¿eh? Que voy a bombardear esto Veo, ahora podemos... Lo que quiero saber es Si vamos a entrar En el piso 1 o en el 2 Porque si entramos A las minas 1 Va a estar muy roto Porque sería en plan Te puedes hacer El sótano 1 2x1, 2x2 Las cuevas 1 2x... O sea, minas 1, minas 2 No, creo que entramos A las minas 2 Sí, minas 2, minas 2 Es que si no sería una salvajada ¿Para aquí? ¡Oh! Pilla, 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 pilla ¿Lo cojo seguro? No, no, no Bueno, en verdad Que luego lo he pensado Es que tengo dos Guppy Por si acaso Vale, salgo yo Es que claro Es que no sé si se van a acumular De todas formas Yo vi bastante bien ¡Oh! Pilla, 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 pilla No, me estoy haciendo daño En ningún momento Ya, pero ahora Te puede matar un Brinton En el útero Por ejemplo O sea Hay que buscar algo de vida Para ti Básicamente Como no puedes llevar Corazones azules Te tienes que poner vida roja Madre mía ¡Hala! Ya podemos ir hasta la tienda Si queremos Vale, las minas ahí Salen muy oscuras Cuidado Más oscuras que... ¡No! Bueno, en verdad sí Da igual Sí, quería llevarme Un poquito de vida Es que no se ve nada Bueno, con el Brinton Puedes alumbrar un poco Es que hay que buscarte Vuelo y vida Déjeme también Que cuando viene Un poquito bien ¡Hostia! Cuidado, cuidado, cuidado Que no tienen que muer ¿Has visto eso? Le han cambiado los colores Muy bien Ah, mira Esas bombas las puedes coger Y lanzarlas Como el Bomberman Que de hecho Hay un jefe Que se lo puede derrotar así Con mi juego Vale, estos lanzaban Moscas, bombas Cuidado Y a tú ese Te he pillado un montón Mira ¡Bum! ¿Había visto? ¿En serio? Eh... ¿Había pillado yo Algo de Bob antes? Ah, sí, el cerebro Ah, yo detrás Pues si pillo otra cosa Más me transformo en Bob Que no está mal Vale Mata rápido a las cacas Yo me encargo realmente Puede pasar un poco Vale Aquí va a estar el cuchillo Aquí sí, lo sabía Pues... Elena ¿Te quieren no salir de los sitios? ¿Juntos a la prisa? A todos lados ¿Qué es esto? Hostia, un araño Es que la... La última vez que jugué Cooperativo contigo No hacía nada O sea, iba junto A todos tus amiguitos Sin hacer nada Y ahora mismo tengo protagonismo Ahora mismo te puedo sacar de sala Qué mala eres No, tengo el poder Pilla la... La monedad Uy Yo te he salvado el culo ahí Usa el objeto Yo como odio la sala Esta oscura Me pone súper nervioso Mata rápido Mata rápido Mata rápido Usa el objeto Lo tengo que recordar Todo el rato, eh No me lo creo Hostia, verdad Tiene el gato Uf Ah, pero revive además Con todas las mierdas Y yo, quien haya hecho esto Es un puto genio Mira, ahora podemos entrar aquí Dale fuerte ahí Me ha durado una mierda ¿Te ha pagado en serio? No ¿Te ha pagado a mí o a ti? Uy, corazón por si lo necesitas Voy a asegurarme, ¿vale? Confía tu mente ya Pilla, pilla lo todo Yo creo que voy bien de vida De sang, de sang Pilla, pilla Bueno, pues para mí venga Ah, llevaba de hype este Pues me he llevado de hype este Porque de full no lo vamos a usar No, aquí no hay nada de estilo Borrash ni nada O sea, necia, verdad Se me ha olvidado porque tengo necia Sí, hay un borrash especial aquí Lo que no sé cómo se activa ¿Y no quiere entonces de full? No No, no lo quiero Eh, vale Uy, espérate Cuidado Suelta el corazón azul para mí Es que tú ya tienes muchos de esos ¿Vale? Déjame disfrutar Ah, es que yo estaré full vida también Que es una cosa surda Pero como para el próximo piso Vamos a necesitar corazones azules para entrar Voy a pillar yo unos cuantos Vale, es que me los voy a gastar luego No, no hace falta Vale Eh, todo esto ha sido para Nada Nada Ah, sí, estaba buscando hacer el tesoro Y ya lo hemos encontrado ¿Qué había? Ah, la roca Es que se me ha ido la olla totalmente No, no ¿Nos ha costado ya de entrar? Sí ¿Seguro? Sí Pues eres un normal ahora o algo Ahora Sí Hay unos jefes muy chulos en este piso A ver si me salen Es que los tres jefes de este piso molan un montón Hostia, cuidado Cuidado, cuidado Perdón Ay, mira, este jefes de este piso molan un montón Horfel, cuidado, eh Eh, te lo dije Eh, cuidado, ¿dónde? Cuidado, ¿cómo? Vete al centro Vete al centro No me das indicaciones Vete al centro Vete lejos de las vías Es que estoy bien Son bombas britons Cuidado No entiendo la estrategia Que te vayas al centro de las vías En plan, no te pongas cerca de ninguna vía Y ve disparando, obviamente, también Toma la vida, toma la vida Toma la vida Al final vamos a perder por tu culpa Que no Espérate Ala Muevete todo el rato Porque hay un pie y todo Ese lo he tirado yo al pie Ah Tirao No para de disparar, no para de disparar Vale, ya está Está hecho De bomba, fíjate la vida Vale, perfecto Sala del... No me digas que eso Si se puede entrar Eh, puta mierda Fíjate uno tú Tú, salo ¿Quieres llevarte el fantasma? No, no, no No quieres Coño Eh, ¿dónde está? ¿Quién nos ha quitado? Lo ha sobrepuesto ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo ha pisado la sala? ¿En serio? No, la... Esta estaba en el otro Claro, o sea Te he transportado y le ha pisado a la puerta del otro Un bus, compañero Se puede entrar igualmente Podemos entrar al que nos interesa, eh Podemos entrar Vale Qué susto me he dado ellos Qué hijo de puto Dios, voy full vida Dejad e intentad no morir, eh Cuidado, mirad Estos murciélagos salen de aquí Y... Uu Mía, mía Yuuu Vale, esto es bueno Uu Pilla, pilla Dale a todos A todos Yo voy full vida O sea, ni... Ni te... ¿Cómo que no puedo pasar por aquí? Oh, que es como más alto Y no puedes pasar por Ando ¿Oh? Pero y este nivelazo Que fuerte, ¿no? Toma esto, cámbiame las cartas, anda Sólo se puede pasar por este El medio Cámbiame las cartas Control pulsado Ya lo sé Carta solo, ¿eh? Que la otra carta te va a venir a ti mejor Son dos igual Ah, no Monta, vale Uh, esta carta Este amor lo montó, mira Esto suelta Eh, dale tú de hecho Que eres la que tiene usable Te puede o recargar O te puede dar una descarga Que no hace daño Pero te activa todos los objetos Que se activen por daño Dale Te ha recargado, ¿ves? Dale, dale Tenemos un montón de monedas A ver si te pego una descarga ¿Ves? Te ha saltado el daño Pero no te hace daño Entonces tú puedes llegar aquí Con Sansón Y decir Viva la fiesta Y a la mierda todo el mundo Que genial, ¿no? Si, bueno, ya está Ya te lo recargado Vámonos de aquí Era para que lo viese un poco Eh Que poco rotabas Pilla, pilla Tú pilla, pilla O sea, sí Uy Te has dejado el corazón azul, ¿no? Madre mía, Abel Abel carrite Haciendo todo el carrito Desde el principio de la partida Vale, esto ya está hecho Esto es Tad Donete Uh, una flor ¡Qué bonito! ¿Qué es eso? La voy a pillar yo Porque tampoco sé muy bien Lo que hace Ah, la Ana me olvide, sí ¿Eh? No sé lo que hace la Ana me olvide Sinceramente Vale Se le ha salido uno en la cara Toma un corazón Te he soltado ahí ¿Cómo te vas a la tienda? ¿Te deberías haberlo cogido tú? Sí, pero me da igual Vale Eh, quieta Uy, esto No lo sé More active Oh ¿Cómo? A ver, quieta, quieta Que voy a comprar la vela azul Y ahora como cambio yo Entre estos dos ¿Con qué? Con el de cambiar cartas Oh, Dios mío Edmund Ya, cómprate el corazón azul Ya que está Y usado Edmund Te la dejaría a ti la vela Pero es que Me viene a mí ofensivamente mejor Y tú ya tienes mucho fuego azul Pero ahí quieres más fuego azul Tú hija de puta ¿Qué cojones? Qué guay, ¿no? Yo siempre lo había imaginado En plan El mundial fue un gran árbol Han puesto Han puesto el void Que está más roto ¿Qué? El void Hostia, me ha reventado la boca El void Que está más roto Déjamelo a mí Que me vaya full vida Me gusta esta full vida Que está más roto Aunque no es hasta dentro mismo Pero bueno Uy Es para ti Patito Vamos a entrar a la sala El tesoro No te muevas ¿Por qué te mueves? Es que te mueves Y te van a pinchar No Vale, cruzo yo Quieta, eh Dale Son tuyas A ver, ¿se aplican a todo? Quieta, quieta Solo se ha aplicado una Porque tiene un poco Tan poco rango Ah, por la cebolla He mandado en serio Hijo de puta ¿Dónde pillo esto? Espérate ¿Me lo pillo ya? Sí, quieta tú A dar A darle Espérate ¿Por qué hemos salido En este piso? No deberíamos haber salido Después de Minas 2 Yo no juego nunca ¿Hemos hecho algún piso Entero antes Y no lo hemos saltado Sin querer? ¿Hemos hecho algún jefe De Necropolis? A lo mejor lo hemos hecho Y no me he enterado ¿Eh? ¿Qué va? ¿Qué cojones? Nos quedamos sin... Sí Sí Por el puto bug de mierda Ellos No, pues nada Vamos a cogernos por lo menos esto Y vamos a morir a la parda Por un bug de mierda, tío Nos quedamos sin... Sin... Joder, tío Bueno, pues nada Para el siguiente Mira, azulito Uy, este se mueve De verdad Deja de dispararle Porque si no, no sale Ah No te acerques, ni él No Mío He probado Madre mía Qué poca vida tengo Bueno, por lo menos el ram va a hacerse Pero jo, tío Que me... Que asco Por un bug de mierda En serio, tío Eh Déjame ¿Qué había atrás? Corazón Ah, que falta vida No me había fijado Qué mala eres Hay otro medio arriba, eh Ya Muy útil Pues sería una pena Que alguien hiciese así Estrategia Tirao Joder Te has quedado sin fuego Te los ha apagado casi todos Tirao Pero yo muy valiente Soy muy suicida Pero yo muy valiente Para que te puedan matar en dos golpes Ahí va esto Además es que no tengo por qué tenerlo El otro en activo Es una pasada ¿Por qué huyes de los bichos? En el mismo sentido que ellos te persiguen a ti Y a eso Malas costumbres Ah, qué asco Y otro mal ¿Sabes cuál es la pega? Que aquí no hay hash Así que no vamos a hacer nada muy interesante Con muchos Claro, es que tampoco teníamos bombas Cuando fuimos a la sala del ángel primera Así que me he gastado en tampoco Y a eso Aquí tampoco está lo que pusieron en el afterbiz Luego de las salas del ¿Sabes? De entrada por la puta cara Coño No es no a mí La te hará soltar Está un corazón azul para mí Uy Voy a coger la vida Ay, mía Estarían muertas No sé por mí Muertas Joder Pilla No a mí ¿En serio? Yo no sé por qué no sueltan tantos corazones azules O sea, lo de vez a ni no es normal En cooperativo It's the most broken shit ever Cerebro de submuerto Qué paso de cogerla Ah, cuidado Esos flotan cuando limpiamos la sala, ¿eh? Guárdate Eh, Bloody Mary Pa' mí El vio de esto Uy Que hay que hacer el otro Oh, mío Joder Me da igual perder vida, de hecho Es que voy tan roto Es que me da muy igual Vale ¿Qué hace mi mierda? Uy, pues para mí, para mí Y para el otro ¿En serio, tío? Última salida Nos sale el puto Gran Pusín Gran Pusín Te vas a morir Pilla la... Loompo Bueno, vamos por arriba Mira Me ha cambiado la animación Y como esta gente hace esto Y el mundo puede, tío Es que lo pienso Y es como, tío Nos ha tocado en Justice Tenemos el sol, por cierto Lo usaremos en el cofre, probablemente De hecho, vamos a usarlo aquí En el cofre Si nos conviene esperar más Podría haber usado Ya que estábamos para hacer daño A lo que salía ahora Pero da igual Porque vamos Sobra ahí Se nos ponen la pita Antes parando ahí Ya regular, eh Estás empezando a quedar Sin compañeros Me quitaste ante los corazones Y ya Que parecerá bonito Sí Me ha parecido precioso Te falta un poco de rango Pero es que no hemos pillado nada de rango En todo el run, tío Qué asco Oh, cuidado Cuidado, cuidado Estos enemigos ponen a alguien inmortal Me ha explotado la boca Puto cerebro de voz de mierda Había un corazón Sí, había un corazón azul Y tú no puedes pillarlo Así que para mí Ah, bueno, yo puedo volar ¿Puedes volar? Ah, sí, tío Pero no vas a gastar la carta Para volar En una sala nada más Pero para qué quieres que la use Si hubiese algún ítem bueno Eh, me he hecho daño ¿Dónde hay corazón? Uy, perdón Me he equivocado Aquí Si hubiese algún ítem bueno, ¿sabes? Ah, vale, vale Yo no hago más que reventarme Con las putas Te mata, te mata, te mata Echa para atrás, echa para atrás No me mata Toma Pilla ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Joder Me he quedado un corazón Me joda Y yo Pues vamos a perder aquí No me lo puedo creer Vaya Empieza a morir ahora, por favor Déjame a mí acercarme a los sitios Y ya está No seas tan suicida Pilla tú, ¿no? Voy a entrar aquí, ¿vale? Cuidado ¡Oh! Eso va a ser ¿Lo puedo coger yo? ¿Para qué? Es que no te va a dar vida Venga, píllalo, anda No lo uses todavía Ahora, úsalo Mío Que también necesito vida, ¿sabes? ¡Muere, Abel! ¿En serio, tío? Qué pereza de tabo Es que no me hacen falta ni las bombas, ¿sabes? ¡Uh, qué bonita! Usa el libro Usa el libro Usa... ¡Uy! O sea, tú aléjate del peligro Déjame que yo me acerque al peligro Por cierto, te falta un whoopee para transformarte Muy bien Dale ¡Ah! Bueno, si no lo has visto Lo ponía en el nombre ¡Hostia! Esto es un jefe Cuidado Un jefe que lo han puesto inmortal Ah, sí Este jefe es un poco putas No deja de moverte Vale ¡Uf! Amnesia Bueno, me da igual porque ya sé que hay arriba la izquierda Así que la voy a tirar por chulo Voy a cogerme yo este también Si no te importa Hay que matar rápido a esto Que no pongan inmortales a los murciélagos Ha soltado la bomba Pero es que me da igual Es que estos pistos también estaban en el gungeon ¿Sabes? Que eso es lo mejor Que es que es enter de gungeon 3000% Esta mierda Ese para ti venga Me da pena Vale, dale Tú tranquila A ti no te va a dar Es que no te va a dar Hasta que no salga los rayitos No te puede dar Básicamente ¿Me puedo quitar el fuego? Ah, bueno Pues dale rápido Antes de que me empiece a matar a mí ¿Tú pocos me ha motel? Sí, esa mierda Uff Estoy equipada a morirme Sigo todavía con los corazones Al principio ¿Sabes? Me ha relajado un poco Y yo, el puto cerebro Ha saltado Es que salta cuando estoy Tío Ha saltado justo ahí Es que también es par Me cago en la puta Mira la vida ¿En serio? Es que me ha saltado Cuatro veces En plan Justo le voy a pegar Y me ha saltado ¿Tú tienes más? No ¿Y qué vas a hacer? Lo que sale en el cofre Morir como unos desgraciados Es lo que vamos a hacer Pero yo por revivir Tú no has hecho nada No, tú no vas a coger Ni un corazón azul más Hasta que yo no me ponga full video Esto me gusta De todas formas No podemos rolear nada Podemos llevar dos usables Así que pilla alguno Ah, no Se lo puedo yo Pues creo que Mira que carta te da eso Voy a dejar esto aquí Y vamos a llevarlo a esto Qué útil Gracias Más usables Por favor Dame más usables Que morimos Si morirás Que seas tú Por favor Puto cerebro De voz de mierda Ello Puto cerebro De voz de mierda Es que me cago En la puta Es que Es que ello Una puta maldición De ceguera Un objeto Que cogemos en ceguera Y sale el puto Siempre O sea Dime Un run Que no hayas jugado tú En tal vez de ceguera Y el puto objeto que hay Aunque en una sala El demonio Y yo Pero es que capaz En una sala del demonio también El cerebro nuevo Donde sea ello Qué malo eres ¿Habéis visto lo que me ha dicho? ¿Por qué te has fiao? ¿Por qué te has fiao? Hay maldición de la Esa De ¿De qué? Que malo de De blind De blind Ay blind ¿Cómo te arriesgas A comer donde sea? Hay 300 No Eso no va así Eso no va así Y pico puto objeto ¿Qué probabilidad hay? Cuando tienes de blind Se activa una pool concreta Que se llama Ítem para fastidia Cuando tienes de blind Dado los archivos de juego Ahí hijo mío No te fíes No te fías La vida de ello Bueno vamos a dejarlo por aquí Venga Venga Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Pues dejad un like Y un comentario Por lo menos por ella Que mira Mirad la llamona es Y nada Y nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Y Elena No vale tanto Cierro Chau No vale tanto No vale tanto Gracias.